Yo no recuerdo bien, porque era chico, y aquella imagen apenas se quedó conmigo. Su voz entre dientes se fue haciendo silencio, mientras iba diciendo unos versos perdidos. El abuelo siempre nos cantaba una milonga, y nosotros quedábamos en silencio pa' escucharlo. No puedo recordar aquella letra, pero sí puedo cantar un verso criollo. Así nomás sencillo, pa' recordarlo. Una milonga de sabiel, camperas, con gusto a pasto y a polva de heral, a remolino de los redomones y a viejos curtidos de tropa y domar. Una milonga que enreda en sus cuerdas, manos rasgadas de tanto lavar, doblando el lomo arriba y la pileta como las abuelas ganaban el par. Una milonga sin ruido ni estruendo, sencilla y fiera de esa bien rural. Con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual. Con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual. Una milonga con silencio a campo, que traiga el viento lo que hay que cantar. Y ya hay bochinche que sean los horneros destiniendo el alba con su despertar. Vieja milonga con el ruido a radio y esa descarga por el temporal. En la cocina de una vieja estancia entre los gin y el humo aprendiste a cantar. Una milonga que nos represente. Vente alpargata y brazo remangado. Con la bordona reventando el alma y hay un verso crudo medio recitado. Una milonga sin ruido ni estruendo, sencilla y fiera de esa bien rural. Con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual. Con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual. Con la bordona reventando el alma entre las manos crudas de algún peón mensual.